Hola, soy María Simón y quería dar las gracias a todo el mundo que ha invertido un ratito de su vida para votar y que yo podía ganar este premio que me hace infinitamente feliz. Quería dar las gracias a Madrid es Teatro y nada, que nos seguimos viendo en los teatros. Os espero en Putos 30 o en Sexo no Sex, que tengo dos monólogos, porque ya que había ganado uno, pues ya me lancé al segundo. Un beso, muchísimas gracias.